hx es igual a x por logaritmo en el periodo de 1 menos x al cuadrado, partido x menos 3, junto a la derivada c. Derivada del numerador, que es la derivada de un producto, a su vez sería la derivada del primero, 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería 1 partido 1 menos x al cuadrado por la derivada de lo de dentro, que es menos 2x. Todo esto es un chorizo. Por esto sin derivar, menos esto sin derivar, por la derivada de esto, que es 1, partido x menos 3 al cuadrado. Se acabó. Es que esa es la que me cuesta, porque yo aplico las de f' por g menos f por g' partido g al cuadrado. O sea, la de la división. Entonces, yo por ejemplo, f' la pongo como si fuera la primera, o sea, x. Pongo 1 por y la g, la pongo logaritmo en el periodo de 1 menos x al cuadrado, y era menos f, o sea, x. Es que esta es la derivada del producto este. Por esta sin derivar. Menos esta sin derivar por la derivada de esta, que es 1. Y aquí tienes que hacer la derivada de este producto. Porque es la derivada del numerador. Ya está. Y luego... Esta se supone que la tengo aquí. Luego otra, que es 2x, 2 elevado a x, más x al cuadrado partido x. Partido cuánto? X. X. Vamos a ver, esto sería lo mismo. Primero, derivo el numerador. La derivada de esto sería... 2x por 0. 2 elevado a x por logaritmo en el periodo de 2, más 2x. Ajá. Por el denominador sin derivar, x. Menos. 2 elevado a x, más x al cuadrado, el numerador sin derivar. Por la derivada del denominador que junta. Partido el denominador al cuadrado. Y se acabó. Tenía redondeado el menos, y como símbolo mal. Por eso me quedo allá. Y ya está. Los demás errores son que no las tienes que corregir, porque no sé si...